Escucharon mucho hablar de ayuno intermitente. Sí, claro. Parece que está de moda. Sí, se ha escuchado mucho. Veo muchas variaciones dentro de lo que es el propio ayuno intermitente, pero una nueva investigación sugiere que el ayuno intermitente es una estrategia nutricional más efectiva para la pérdida de peso. Siempre, por supuesto, tiene que estar supervisada por un médico. Y se habló también del ayuno intermitente. ¿Puede controlar el tema de la diabetes? Bueno, vamos a hablar con un doctor que nos está esperando en línea, muy amable, Ramiro Heredia, es médico clínico del Hospital de Clínicas José de San Martín. Ramiro, muy buenas noches. María Arecia, es Hernán Harris. ¿Cómo estás? Buenas noches, gracias por la invitación. No, por favor, gracias a vos, Ramiro. Un gusto. Para empezar, quisiera preguntarte, ¿qué entendemos por ayuno intermitente? ¿Cómo podemos explicarlo para que se entienda bien? A ver, primero deberíamos poder empezar por lo que es la obesidad y el sobrepeso, lo que implican, ¿sí? Primero que son enfermedades que afectan mucho a la calidad de vida y que se asocien directamente a resultados negativos. Sobre esto, como por ejemplo, nos disminuyen calidad y años de vida vividos y que nos generan mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, como por ejemplo, tener un infarto, un ACV, una muerte súbita, aparte de asociarse directamente a distintas formas, incluso de cánceres. En el afán por tratar esto, siempre sabemos que el pilar del tratamiento son los cambios del estilo de vida, ¿sí? O sea, el pilar del tratamiento de la obesidad y del sobrepeso, que son enfermedades, están los cambios del estilo de vida. ¿Qué son los cambios del estilo de vida? Bueno, los cambios del estilo de vida son, uno, hacer actividad física, hoy sabemos que la Organización Mundial de la Salud recomienda en el adulto o en la media realizar por lo menos 150 minutos en actividad física aeróbica de intensidad, aunque sea moderada por semana, por ejemplo, caminar o hacer cualquier práctica deportiva o clase que uno pueda hacer, y tener una dieta saludable. Por dieta saludable, se entiende que si tenemos obesidad o sobrepeso, hay que hacer hoy lo que está demostrado que tiene beneficio es la restricción calórica, quiere decir comer menos. Comer menos calorías, se calcula en promedio un adulto que quiere hacer restricción calórica, si es un hombre debería comer por lo menos alrededor de 1.500, 1.800 calorías, y una mujer 1.200 o 1.500 calorías por día, ¿sí? Distintas dietas o distintas modalidades de dietas que circulan en los medios muchas veces, que las ponemos arriba de la mesa, inclusive los médicos, van circulando y se van probando y uno trata de ver si tienen eficacia o no. Dentro de esas modalidades está lo que se llama ayuno intermitente o restricción del tiempo de comidas, que es hacer toda la hinchista que uno va a hacer en el día, hacerla en una ventana de tiempo, ¿sí? ¿Qué es una ventana de tiempo? Bueno, por ejemplo, hacer un ayuno de 12 a 14 días sin ninguna ingesta calórica, solo con líquidos, que pueden ser líquidos, puede ser infusiones, puede ser té, mate, café, algunos incluyen bebidas. ¿Pero no sólidos? No sólidos, no calorías. ¿Durante 12 o 14 días? No, 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 perdón. Ah, entendí. Ah, oh, se llaman. Yo dije un día, perdón, perdón, doctor, porque yo me estaba agarrando. No, 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 no es lo mejor. Acá no podemos recomendar eso. No, no, seguro. No, no, no. Una persona debería estar en ayuno más de, por lo menos, más de cinco días, si eso no es fisiológico. No, no, claro, claro, seguro, perdón. Bueno, no, no, a ver. No, lo que uno hace es comer todas las calorías que come en el día en una ventana de tiempo, ¿sí? Y esa ventana de tiempo que uno come, por ejemplo, es, por ejemplo, durante ocho horas, de ocho de la mañana a cuatro de la tarde, de doce del medio día a ocho de la noche, y uno come todas esas calorías, el resto del tiempo no puede tomar líquidos o bebidas sin calorías, ¿sí? O sea, nada sólido. Todo lo que toma sólido, alguna caloría va a tener. Claro, perfecto. Ahora... Eso se llama ayuno intermitente, en el cual uno hace intermitentemente periodos largos de ayuno durante el día. Ese tiempo que una ayuna puede ser diez horas, doce horas, catorce horas, dieciséis horas, hasta dieciocho horas, ¿sí? Bien, perfecto. Hasta ahora, lo que está probado que tiene efectos para tratar la obesidad, el sobrepeso o mantener el peso corporal, es la actividad física y la restricción calórica. Bien. Distintas publicaciones van probando o ofreciendo beneficios sobre el ayuno intermitente, como vimos acá en este trabajo que vos estás comentando. Ahora, ¿qué pasa con las personas que están acostumbradas a comer mucho? ¿Cuándo tienen que empezar a restringir las calorías? ¿Este es un proceso que se va haciendo de a poco? Digamos, toda dieta, todo cambio de hábitos, primero que es progresivo, después que en la naturaleza y lo que se da sobrepeso, son enfermedades crónicas, primero que uno las tiene toda la vida, generalmente. Segundo, que son recurrentes o recidivantes, podemos mejorar nuestro peso, normalizarlo y después volver a recaer en reganancia de peso, ¿sí? Sí. Y después que son multifactoriales, no dependen solo de voluntad, no dependen solo de dieta, no dependen solo de actividad física, no dependen solo de tratamientos médicos, sino que hay muchos factores, no dependen solo de genética, sino que hay muchas cosas que hay que alinear y estar siempre atentos. Claro. En particular, cuando uno inicia un tratamiento para bajar de peso, para tratar la obesidad y el sobrepeso, tiene que ser encarado de varios aspectos. Generalmente intervenimos los médicos clínicos, o generalistas médicos de familia, uno se apoya a un médico nutricionista, a veces hace falta ayuda por psicólogos, por psiquiatras, como para encarar todo lo que está pasando a la persona. Siempre tenemos que incluir actividad física, siempre una dieta saludable, principalmente basada en restricción calórica, seleccionando los alimentos, adaptándolas a la necesidad de la persona. Y hoy en día también podemos apoyar distintas adopciones medicamentosas. Hoy hay medicamentos para la diabetes. Claro, porque yo pensaba la diabetes que usted bien había mencionado. Para la diabetes o para la obesidad hay medicamentos. Claro, para la obesidad, pero también hay personas que pueden tener diabetes y no necesariamente ser obesas, ¿verdad? No, exactamente. Nosotros cuando hablamos de diabetes, hablamos generalmente de dos formas de diabetes. La diabetes tipo 1, que es la diabetes juvenil o en personas jóvenes que generalmente son delgadas, que son enfermedades autoinmunes, en la cual nuestro páncreas es atacado por nuestro sistema inmune y se pierde la función de las células beta del páncreas que son las que generan insulina. Y esas personas son las que van a recibir insulina toda la vida y que dependen de la insulina para vivir y para mantener su metabolismo. Eso es una enfermedad. Y otra enfermedad distinta, pero en la cual también los efectos de la insulina faltan, es la diabetes tipo 2. Es la diabetes del adulto, generalmente, es la diabetes que se presenta generalmente en personas con sobrepeso, obesidad, o que es más frecuente, aunque puede estar en personas que no lo tengan. Y esa es la diabetes que depende principalmente del cambio de estilo de vida, que hay medicamentos para ayudar y que a veces necesitan insulina. Y la diabetes y la obesidad son unas enfermedades directamente relacionadas. Y son unas enfermedades metabólicas que tienen mucho una de otra, digamos. En Estados Unidos, hoy, un 10% de la población tiene diabetes. Y por los hábitos y por toda la tendencia que estamos teniendo, se espera que 3 de cada 10 personas tengan diabetes desde el año 2050. O sea, una de cada 3. Claro. Obesidad y sobrepeso el 60% de la población tiene diabetes en Estados Unidos. Nosotros estamos entre el 55% y el 57% o el 55% en nuestro país. ¿Qué quiere decir? Que más de la mitad de la población tiene estas dos enfermedades. Ramiro, buenas noches. Daniela, te saluda. Buenas noches. Un gusto. ¿El ayuno intermitente se puede realizar por una X cantidad de tiempo y después se vuelve, digamos, a la forma tradicional de alimentarse? Hoy no hay una recomendación formal para el ayuno intermitente. Lo que tiene probada eficacia es la restricción calórica. Lo que sí se ve en distintas publicaciones científicas, como por ejemplo, ahora salió publicado hace poquito en el England Journal of Medicine, que es la publicación que mencionas vos, un estudio hecho en la Universidad de Illinois en Chicago, Estados Unidos, que lo que probaron fue en personas con obesidad, tenían un índice más corporal de 39 en promedio, 75 personas, les asignaron tres tipos de tratamiento. Un grupo que no iba a hacer nada, iba a seguir su rumbo. Otro grupo que iba a hacer restricción calórica y recomendación de actividad física, o sea, el tratamiento clásico. Y otro grupo que iba a hacer ayuno intermitente. Lo que hacía restricción calórica, iba a tener el tabaco en calorías, lo que hacía en ayuno intermitente iban a comer durante ocho horas iban a comer todas las calorías que quisieran en la ventana de ocho horas. Lo que vieron es que las personas que hicieron lo hicieron durante seis meses, 75 personas, o sea, 25 por grupo, poquitas personas como para sacar conclusiones, los que hicieron ayuda intermitente tuvieron una ingesta de calorías menor que los que hicieron restricción calórica. Comieron 313 calorías menos, los que hicieron restricción calórica comieron alrededor de 200 calorías menos. Eso llevó a que la gente que hizo la ayuda intermitente tuvo una pérdida de casi un 4% del peso y los otros casi un 2% del peso. De vuelta, son muy pocos pacientes, poco tiempo de seguimiento, se demostró como una tendencia a algún beneficio pero hacen falta más estudios como para poder recomendarlo. Hoy no podemos recomendarlo, eso es la de supervisada. Sí se publicó hace algunos años un trabajo chino en el cual siguieron a pacientes también que tenían obesidad y sobrepeso todos adultos y en esto aplicaron dos estrategias eran más o menos 100 eran 100 pacientes de cada lado más o menos. A un grupo de pacientes a todos los siguieron durante un año a un grupo les indicaron restricción calórica y actividad física y coaching y el consejo médico y seguir lo que hay que hacer habitualmente con obesidad y sobrepeso y al otro grupo de pacientes les indicaron restricción calórica y ayuno intermitente o sea comían menos calorías en una ventana de tiempo ¿y cuáles fueron los resultados? Acá lo que se vio claro es que en eso que hicieron ayuno intermitente y restricción calórica les fue un poco mejor que a los otros un grupo perdió 8 kilos que es este que hicieron ayuno intermitente y restricción calórica y el otro grupo perdió 6 kilos 300 en promedio cada uno en ese año que mostró una tendencia a un mayor beneficio pero fíjense que acá lo que hubo es restricción calórica claro claro sí porque después uno puede hacer una dieta muy efectiva en el momento uno hace un tiempo corto pero que después uno tiene mucha regalancia de peso cuando la dejan claro el efecto rebote ¿no? claro el famoso rebote de regalancia de peso por eso hay que entender la obesidad y el sobrepeso como enfermedades crónicas recurrentes que es una batalla que tenemos que tener siempre constante constante totalmente hay que educarnos lo fundamental en todo esto es poder educarnos bien educarnos en hábitos saludables educarnos en elegir alimentos educarnos en que tenemos que movernos educarnos que todo movimiento suma y que todo movimiento nos hace bien bien doctor quiero preguntarle este ¿cuáles son los posibles riesgos si los hay del ayuno interdiente? bueno a ver primero es el efecto que genera ¿no? que uno puede tener puede perder peso y después tener una regalancia lo cual nos frustra nos lleva a dejar dieta de tratamientos y sentir que podemos no tener éxito después los ayunos prolongados a veces no son recomendados no son muy riesgosos en un ámbito controlado en realidad ¿sí? inclusive hasta se vio que tiene ciertas características que remera bastante la fisiología pero bueno obviamente tienes algo supervisado dirigido por un médico y si hoy tenemos evidencia que nos lleva a recomendarlo a los médicos hoy no podríamos hacer una recomendación formal ¿sí? bien siempre tenemos que insistir lo mismo es hay que hacer actividad física hay que hacer hay que hacer restricción calórica con o no una estrategia de ayuno intermitente que hoy no es una formalidad de indicarlo podemos indicarlo que está bien y también te podemos apoyar en medicaciones tenemos medicaciones ¿sí? en nuestro país aprobadas por el ANMAP que se pueden usar para el tratamiento de la obesidad y sobrepeso como por ejemplo el liraglutide que es una inyección diaria está aprobada para personas de 12 o más años con obesidad o con sobrepeso y alguna enfermedad asociada al sobrepeso o ya está aprobada pero también no está disponible otra enfermedad otra medicación que se llama semaglutida que es una droga que ya la tenemos disponible como uso antidiabético y que también va a servir y cuando esté disponible vamos a poder usar para la obesidad que es lo que se usa en el mundo como una forma comercial que se llama Wigobi perfecto Wigobi del laboratorio Nino Nordisk esa droga aprobada en el mundo para el tratamiento de la obesidad y el sobrepeso permite a las personas con estas enfermedades bajar hasta un 15% del peso corporal en promedio a lo largo por lo menos de un año lo que está visto en los estudios científicos y en estudios de la vida real perfecto obviamente es algo complementario de lo que decíamos hoy la dieta saludable y la actividad física sin eso no funciona ningún tratamiento y en casos extremos tenemos cirugías bariátricas también disponibles claro es un complemento como usted lo dijo doctor muchísimas gracias por el tiempo un placer gracias por la invitación no por favor gracias el doctor Ramiro Heredia que es médico clínico del hospital de clínicas José de San Martín la invitación del hospital